...y después... ...no. Sí, pero... ...y después... ...no sé si mujer, pero a lo mejor se tiene que tenerlo para el lado, ¿sí? ¡Pero! Estás acompañado, ¿dónde tú? Estoy acompañado, pero ¿qué pasa? ¿Que no la conoces? ¿A quién? El Vanessa, Vanessa, la de la orquesta... ¡Ay, mi madre! ¿Qué es Vanessa? También te van a distraída. Vanessa Sosa... ...que Sosa tienes... ...pasaraba ya que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué es Vanessa? ¡Ven a la bonita! ¡Guapa! ¡Ven a la bonita! ¡Guapa! ¡Ven a la bonita! ¿Ven a la bonita? ¡Ven a la bonita! ¡Ven a la bonita! ¡Ven a la bonita! ¡Ven a la bonita! ¡Ay! ¡Es bellísima, eh! Mira, te voy a decir una cosa... ...estás volviendo una maleducada. No, porque... ...a más te noto cerrosa... ...que tú no eres mi pareja... ...lo eres de la chica de la limpieza. ¿Y por qué te digo maleducada? Porque... ...estás aquí, soy chica, y me lo presentes. ¡Ahí está! ¡Muy guapa, pero lo conozco! ¿Qué tal? ¡Bueno! ¡Ahí está la milería! ¡Gracias! ¡Un momento! ¡Dale tres segundos! ¡Por el amor de Dios! Mira, resulta que no fui a comprar la papa del caracol en el supermercado, ¿no? ...con la piel. Y entonces resulta que le cobró... ...a un señor que tenía cinco años de conocida. Me llamó... ¡Chica, chica, vete con la voz! Y entonces no pude. Y iba por una calle crucial... ...le dio un chico con patinete... ...me venía a casa... ...le puse unos churros... ...no, o no se los puse y los voy a poner... ...y ya está. Mira, para el amor, para el amor... ...que tiene más rollo que un teléfono. De verdad. Mira, hazte un café hacia la chica... ...y de parso me hazte otro para mí... ...y otro para la Vanessa... ...que te cae tan picada, ah... ...hasta la hecha de gasolina... ...y de eso... ...quita a mis... ...así es. Venga... Espera, espera... ...de este lado, de este lado... ...quita más... ...así es... ...que aquí tengo más pelo de aquí. ¡Aparta que me aceleran! ¡Eh! ¡Que se fue el feliz! ¡Lobas puta roba a hombres míos! ¡Ah! ¡Mi teletito! ¡Qué de la chica de la limpieza! ¡No es mi pareja! ¡Anda, venga! ¡Venga, por favor! ¡Hazte el café de nuevo! ¡Hazte el café! ¡De verdad! Mira, me di a otra mala cadera... Mira, déjate... ...resulta que fue a la conga... ...y... ...te compré todo lo de la limpieza... ...ya está. ¡Todo, eh! ¡Todo bien! Mira... ...y hasta te compré... ...un regalito... ...un regalo para mí. ¡Hombre! ¿Qué me compraste? Te lo voy a decir ahora. Mira... ...una pecera. ¿Para qué quiero yo una pecera? ¡Pero tú! ¡Vamos! Es una pecera súper especial. ¿Cómo que súper especial? ¡Que sí que te va a gustar mucho! ¿Qué es especial? ¡Es la pecera más grande del mundo! ¡Sí!